Bueno, vos ganaste el Gran Premio de Honor Nacional de Dibujo. ¿En qué año fue? Fue en el año 2002. ¿Y qué implicancias tuvo el hecho de haber ganado este Gran Premio? Bueno, básicamente el reconocimiento. Es decir, uno compite o participa con muchos artistas muy buenos y bueno, que te den el primer premio realmente, como la palabra lo indica, es un honor. Y te da incentivo para seguir trabajando y te das cuenta que la cosa va en serio. Bueno, también otra cosa importante es que el cuadro ganador te lo compran y pasa a formar parte de la colección de las salas nacionales, que son los premios de honor. Este, bueno, y otra cosa importante, el subsidio que se recibe cuando, bueno, en este momento, cuando uno cumple 60 años. Antes era, aparte de que lo ganaba, yo lo gané a los 48 y le empecé a cobrar 60. Y ahora han renovado las leces. Realmente no las comprendo demasiado cómo está organizado, pero son muchos menos premios, cantidad de premios. Bueno, gracias por la atención.